La vida da muchas vueltas. Estas de Anthony Madu le han cambiado la vida. El vídeo de este niño nigeriano bailando ballet descalzo en el barro, bajo la lluvia, se hizo viral. Con más de 20 millones de visualizaciones, su popularidad llegó hasta el mismísimo American Ballet Theater, que le ha ofrecido una beca en Estados Unidos. El chaval de 11 años apenas puede creérselo. Cuando recibí esa llamada diciéndome que había ganado la beca para estudiar en Estados Unidos en 2021, me puse muy, muy contento. Pensé, ¿esto es lo que Dios puede hacer? El ballet no es algo fácil, es duro de aprender, pero si te esfuerzas, puedes hacerlo. Yo estoy muy, muy feliz. Como Madu es demasiado joven para ir a estudiar a Nueva York, que el mínimo son 15 años, se le ha ofrecido una beca para un curso de verano. Mientras él y Daniela Hala, su profesor y fundador de la academia, reciben clases por Zoom desde Estados Unidos. Empleará el dinero que ha sido donado a su centro en la construcción de un espacio donde los niños puedan quedarse a dormir. Vamos a intentar tener un hostal en la academia, porque hay algunos estudiantes que tienen que caminar una hora para llegar aquí. Queremos que tengan un espacio cómodo para ellos en el que se puedan quedar cuando no puedan ir a casa. Madu y su maestro han demostrado que hasta el sueño más remoto se puede hacer realidad y que cualquier sitio es bueno cuando se quiere bailar.